¡Hey! ¿Pero qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy, señoras y señores Estoy un poco nervioso Estoy un poquito nervioso Porque Vamos a ver si me gané o no me gané A la hechicera suprema Sorcerer Supreme Vamos a ver si me la gané o no me la gané Y les digo que estoy nervioso Porque Estaba yo platicando ahorita con unas personas Y me dijeron, loco, es que perdí a hechicera suprema Y yo, no manches, ¿cuánto hiciste? Me dicen, hice 60 Y yo, ¿qué? Yo hice 64 millones Esa es una realidad Un poquito más Entonces Si ustedes se ponen a pensar 60 a 64 No es un mundo O sea, digo, es una realidad Que hacer esos 4 millones extras Pues no todo el mundo, o sea, no es tan fácil Pero No lo sé, bro La verdad es que si la perdí No subo este video Ah, no es cierto No, si la perdí, obviamente También lo voy a subir Y sería el primer personaje que pierdo No lo sé No lo sé, no lo sé Es que en serio Si me da miedo Porque Hechicera Suprema Es uno de los personajes Que me gustaría llevar a rango 5 Y evidentemente Me gustaría tenerla duplicada Y no tengo gema O sea, si no me la gané Adiós Ya no voy a poder duplicarla Al menos en un corto plazo Vamos a ver ¿Ustedes creen que sí O creen que no? No, hagan sus apuestas Señoras y señores Hagan sus apuestas ¡Ah! ¡Ay! Madre mía ¡Ja, ja, ja! 126 ¡No manches! Rayé, loco Rayé O sea, rayé tocar flauta Hermano ¡Ah, se me metió una Una ¡Ah! ¡Lol,ol,ol! ¡Mi ojo, mi ojo! ¡Ya, ya, ya! Les digo que rayé tocar flauta Señoras y señores Casi Casi No me la ganó Vamos a la clasificación A ver ¡Ah, la bestia! ¿Quién es el primero? No lo conozco Tampoco No, no conozco a ninguno No Ah, Galactus Sí, de hecho Ese Galactus Desgraciado Si es que hablas español Te odio No, no es cierto No es cierto No es cierto Puro amor y dulzura Pero Ustedes han visto que yo he estado jugando el kata De clase E entender por el primer lugar hace unos días Con 20 millones Y este mendigo fue el que quedó en primer lugar Y creo que nada más fue por un millón de diferencia Entonces Vamos por la revancha, brother A ver quién gana A ver quién gana A ver ¿Quién más anda por acá? Nom, 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 nom No conozco, no conozco No, no conozco No, no, no conozco No, 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 no No conozco a nadie Aquí estoy yo Vale, perfecto El señor Arcemio Con 64 millones 8 mil 938 Señoras y señores Hemos ganado a Sorcerer Supreme Claro, papá Claro que la vamos a ganar Vamos a darle A ver aquí Vamos a tomarle su respectiva fotito Vamos a reclamarla Señoras y señores Ahora sí, vamos a ver La puedo reclamar dos veces Aprovecha el bug, perro No, no es cierto No lo aprovechen muchachos Vámonos a luchadores Subida de nivel Otra capturita Y vamos a subirle un poquito de su nivel Vamos a ver qué tal está el personaje azul No sé si ascenderla ahorita A rango 2 Digo, para probarla Porque estoy guardando mis catas Digo, creo que ustedes ya lo saben De sobra Que estoy guardando los catas Pero vamos a ver qué me pide Ah, no No me pide de los De los de grado 4 Está bien ¿Cómo me pide? Bueno Digo, sí me pide de los de grado 4 Pero de los básicos La verdad es que los básicos Los saco Muy fácil Muy, muy, muy fácil Entonces no tengo bronca Por ese lado Eso sí los podemos utilizar Vamos con lo místico 33, 34 y 35 Muy bien Para el rango 3 es en donde sí ya me pide, ¿verdad? ¿O no? Sí me... Ah, la bestia Me pide 3, brother Me pide 3 Eso es mucho Pero... Y creo que para el otro me pide luego 6, ¿no? Mira, igual y sí La subimos después Porque tengo gema para llevarla a rango... A rango 4 Entonces igual y ya luego el rango 5 va a ser un poco más fácil Pero me quiero esperar Porque esta siguiente semana, muchachos Muy probablemente vamos a estar hablando de abismo al 100% O sea, ya tenerlo al 100% Entonces, no me gustaría gastar Porque quiero primero hacer las ascensiones mayores Que serían las de, pues, básicamente los rango 3 Y ya luego nos ponemos a hablar sobre lo que serían estos muchachones, ¿vale? Bueno, vamos a probarla Vamos a ver qué tal es el personaje ¿En dónde la probaremos? Que sea buena idea Algo que no tenga así muchísima fuerza Mira, vamos a probarla aquí en épico A ver qué tal está Vamos a ver un poquito de sus sinergias A ver... Aquí está... Yo creo que ha de estar en los más bajitos, ¿no? Ah, no, mira... No, mira, de hecho es de las más... Mira, ahí está Mojo también, guapetón Luchadores del mundo de la batalla Obtiene rápidamente una barra de poder al comienzo de la lucha Esa sinergia yo creo que va a estar buena Tenemos Dr. Strange Dice, obtiene eficiencia pasiva siempre que se activa una bendición Lo que aumenta el daño de superataques en un 15% Estos efectos duran hasta el final del siguiente superataque del miembro de la sinergia Con un límite máximo de 3 Ok, con simbionte supremo creo que podríamos hacer un buen equipo para guerra Artes místicas Ay, a la bestia, está bien chiquito Madre mía Hola Hechicera suprema El aura de anulación se pausa durante cualquier superataque Ok Ok Todos los personajes tienen unas 400 de penetración de bloqueo ¿Qué tiene que ver el cángel? Veldades Veldades Como cuando dices Ay, ese Goldo La verdad es el señor Colgus No me lo creo Las desventajas de aturdimiento infligidas en el oponente Durando un 25% más Pero para todos Así miembros de la sinergia Las desventajas de aturdimiento Uh, entonces con ¿Qué hice? Entonces con esta julka Ha de estar buenardo esto Las desventajas de demolición infligidas Ah, ok Ha de estar bueno también Pero como que no me interesa tanto Vamos a probarla muchachos ¿Saben qué? Me hace No me hace enojar tanto Pero sí me causa un poquito de conflicto interno Ven que hubo un camino por ahí En el acto 6.4 Punto No me acuerdo en qué punto fue Pero recordarán que hubo un camino ahí En el que Literal te decían que no hacías daño A menos que tuvieras eficiencia Y o sea Salen personajes ahora con eficiencia Madre mía ¿Qué es esto? Una hechicera suprema ofensiva Con la lucha con la bendición de Ragador Suprema ofensiva Comienza la lucha con la bendición de Icon Esto tiene prioridad Con respecto al iniciar la lucha Con la bendición de Ragador ¿Qué hacían las bendiciones? Ay Otorga más 1300 Otorga robapoderes de todos los gol Ah, ok Entonces está mejor la ignición de acá abajo ¿Esta? Está un poquito mejor O sea ¿Puedo activar las dos? ¿En serio? Yo no he comprendido muy bien Cómo está esto Ok A ver ¿Cómo anulábamos? Es que o sea Neta No, no No sé mucho sobre el personaje A ver Ah, anulado Ok Anulado Anulado A ver Lanzame otro ¿Será que se lo anulo otro? Anulado A ver otro Ok A ver Vamos a aventar este Lentitud Por lo tanto Ya no puede activar No me digas que la lentitud Es infinita Ah, no Ahora sí ya se empezó a ver Sí Y ya no puede activar esto ¿No? Ok Digo Evidentemente tenemos que leer Sus habilidades Pero eso va a ser en el gameplay Ahorita nada más estamos viendo Si me la gané o no Y pues haciendo una pequeña prueba Y ver cómo Cómo se desenvuelve Creo que puede ser un gran personaje ¡Bien! ¡Bien! Me gusta el diseño O sea, realmente El diseño me encanta Me late Sigo pensando que Digo, obviamente Tormenta Me gusta mucho más Pero Pero a ver Vamos a seguir probando aquí A la hechicera A ver, ahora vamos a empezar Con otra bendición No entiendo Si las activo las dos ¿Qué pasa? ¿Entro con las dos bendiciones entonces? ¿Sí no? Sí, mira A ver ¿Y qué pasa si hago esto? Cambio ¿Qué pasa si hago? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy No, hombre Tiene mucha fuerza en defensa Sí, no, no, no Creo que elegí una pelea mala A ver, vamos contra el soldadito Quiero probar un poquito más del personaje Digo, yo sé que este no es el gameplay Y de hecho, pues sí, no, no, no Este Porque ni siquiera leímos sus habilidades ni nada O sea, literal No sé nada sobre el personaje Entonces ahorita vamos a leer sus habilidades Pero bueno En el gameplay Ahorita nada más quiero probarlo Que sería la parte de De cómo Cómo se desenvuelve Porque me llama la atención Ya probamos el Super 1, el Super 2 Y pues el Super 3 Que era como lo importante Vamos a hacer una última pelea más Y lo importante fue que ya la ganamos Sí pienso ir en la segunda ronda por ella, muchachos No sé si voy a hacer más de lo que hice en esta ocasión Probablemente sí voy a hacer más Porque puede ser que llegue a subir Digo, es un hecho Pues no llamémosle Extraordinario Porque una realidad es que Se sabía, o sea, se sabía de antemano Que el personaje iba a llegar fuerte Entonces Por eso es que Pues la arena salió alta Básicamente, ¿no? A ver Vamos a activar el Super 3 Realmente Esas tres cositas Que estoy viendo ahí arriba De la regeneración Y de la copia Y eso No sé cómo se activan Digo, vuelvo a lo mismo Ni siquiera he leído sus habilidades Estoy jugando con el personaje Sin saber absolutamente nada Entonces Es como que no Como que no le hace mucho sentido Ah, mira Regeneración Ok Y ahí activé la lentitud Ok Creo que estoy entendiendo un poquito Cómo funciona Creo que sí A ver Ahí estoy teniendo acopio de poder ¿No? Sí Y ahora Fuerza Y si le pego Vas a hacer un poco más de daño Este superataque ¿No? Ok Y me regenero Y se supone que regenero más Si me pegan Creo que sí, ¿no? A ver Que me pegue A ver Pállame No Digo, tengo resistencia Eso es una realidad Tengo resistencia Pero A ver Y si lanzo esto Otra vez Regeneración Al bloquear A ver No entiendo O sea Como que no comprendo mucho El funcionamiento De este personaje Bro A ver Vámonos con otro Super 2 Regeneración Al bloquear A ver Vámonos con Super 1 Ok O sea Está raro Está raro el funcionamiento Realmente No estoy comprendiendo Un carajo De cómo se utiliza Este personaje Pero el daño No está para nada mal Ok A ver Ahí ¿Y qué pasa Si activo un Super Ataque Número 3 Ahora O un Super 1 Yo que sé Mira ahí Me estoy regenerando Ahí surtí un efecto De acopio Neta Neta No estoy entendiendo O sea El personaje Está super raro O sea O bueno Digo Quiero pensar Que a mí ahorita Se me hace Super raro Porque literal No he leído nada No sé Qué estoy haciendo Entonces Igual Y por eso Es que a mí Se me hace Muy raro Es obvio Pero Pues mira Me gusta Me late el personaje Creo que Vamos a Vamos a estar Investigando un poquito Más sobre él Bueno Sobre ella A ver qué tal Funciona A ver Vamos a ver Cuánto regenera Ahí Oh pues De que se regeneró Se regeneró Eso no te lo voy a mentir No hermano Neta No le entiendo O sea Neta No 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 le entiendo Vamos a esperar A que me gane Su duplica No puede ser cabello Vamos a esperar A que me gane Su duplica Bro Porque no le entiendo Un carajo O sea La verdad es que No le estoy entendiendo Nada Madre mía Ahí déjenme ustedes En los comentarios A ustedes Qué les pareció Si entendieron Algo de esto Y si están como yo Pues dejen su like Ya lo saben Y yo creo que Pues cuando me gane La duplica Nos ponemos a estudiar En un directo Completamente Al Sorcerer Supreme A ver qué yo Sin más mis inmortales Por esta ocasión Ha sido todo Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Y que se hayan entretenido Que ya saben Que eso es lo más importante Y si es que sí fue Dejen su like Suscríbanse Y copérdalo Para que más personas Lo vean Y dije en los comentarios ¿Ustedes piensan Que llegue a perder Un personaje En este año? ¿O piensan Que no llegue a perder Ninguno? Ustedes díganme muchachos Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!